Miles de pobladores de las diferentes asociaciones populares de Arequipa saldrán en marcha de protesta para exigir al gobierno regional el saneamiento físico legal de los terrenos que ocupan en algunos casos desde hace 15 años y que debido a los trámites burocráticos y trabas que pone la oficina de asesoría legal del gobierno regional no pueden contar con un título de propiedad, lo que les impide acceder a créditos para mejorar sus viviendas o instalar un negocio. Ramón Pachas, presidente del Frente Amplio Cívico de Arequipa, señaló que la mayoría de estos asentamientos ya cuentan con los servicios de agua y luz, es decir, están reconocidos legalmente, pero los pobladores no tienen títulos de sus viviendas. El eje de todas estas demandas y reclamaciones tiene que ver con lo que es el saneamiento físico legal para poblaciones que ya se encuentran asentadas en los terrenos, tienen una consolidación en cuanto a asentamientos humanos ya desde hace 10, 5 y hasta 15 años, porque de otra manera definitivamente no se va a poder progresar. Teniendo su titulación van a poderse hacer préstamos, van a poder ampliar sus casas, van a poder inclusive hacer hasta pequeños negocios, entonces por eso estamos pidiendo este retraso que tiene el gobierno regional que lamentablemente pues no está trabajando como debiera, por eso estamos pidiendo que se reorganice todo lo que significa asesoría legal del gobierno regional, que no sirve en estos momentos para nada y que también la oficina de ordenamiento territorial tenga tenido un fortalecimiento, un fortalecimiento institucional que acelere todos los trámites y que estos trámites no duren pues dos, tres, cuatro, cinco años, que estos duren pues lo que sea pertinente, cinco, seis meses, tres meses, pero que de una vez se dé salida toda esta problemática en Arequipa. Ramón Pachas dio a conocer que en Arequipa son más de 100 pueblos que involucra a unos 50.000 pobladores que están a la espera del saneamiento físico legal y que ya tienen posesión de sus terrenos desde hace más de 15 años. Así también denunciaron que el municipio provincial no los ha incluido en el nuevo plan de extensión urbana, por lo que tendrán que esperar hasta el año 2022 para poder contar con todos los servicios básicos y de transporte. Son más de 100 pueblos que ya tienen, como le digo, posición de más de 10 años, de 8 años, de 5 años, inclusive hasta 15 años, que algunos tienen hasta luz, tienen hasta piletas públicas, sus luz deportivas, sus locales sociales, tienen ya construcciones nobles, inclusive, pero no tienen el título respectivo. Por eso es que exigimos al doctor Juan Manuel Guillén que esto se dé trámite en lo inmediato. ¿En el caso de darse solución a ello, ustedes tendrían que esperar hasta el 2022 para poder votar? Bueno, eso ya es la demanda que así haríamos al Consejo Provincial, porque esto no le compete al gobierno regional. El Consejo Provincial en estos momentos viene haciendo lo que significa el plan director. Están considerando pueblos de la parte alta de Caima, pueblos de la parte alta de los distritos de Mariano Melgar, de Miraflores, de Yarabamba, de Quequeña, inclusive pueblos que están asentados en La Joya y hay pueblos inclusive que están en Yura, asentados que no tendrían, no entrarían en el plan director y estarían condenados a no estar en el plan de expansión urbana hasta el 2022, lo cual es un gran despropuesto para estos pobladores. Por esta razón, el próximo 14 de febrero, miles de pobladores efectuarán una marcha de protesta en contra del gobierno regional y municipio provincial, donde también exigirán la renuncia de los funcionarios que ponen trabas a sus demandas. En la marcha pedirán también la culminación de los proyectos de agua y desagüe, la instalación de parques zonales y la construcción de medianas y pequeñas empresas que permita la ampliación de la frontera agrícola.